Bienvenidos a la clase de la Seño Dani. Hoy vamos a ver el tema perímetro y área. El perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica. En este caso vemos que cada lado mide 4 centímetros. Vamos a sumar lado más lado más lado más lado que es igual a 16 centímetros. Ese es el perímetro de este cuadrado. En el triángulo es lo mismo. Se suma cada lado como en este ejemplo 3 centímetros más 4 centímetros más 5 centímetros da como resultado 12 centímetros. Y ese es el perímetro del triángulo. Ahora veamos el área. Es el espacio comprendido dentro de una figura. Como en el triángulo tiene su fórmula. El área es la base por la altura dividido 2. Vamos a ver en este ejemplo la base es la parte inferior y la altura es la parte del costado, la parte superior. Lo podemos ver en este ejemplo. Acá tenemos la base de 4 centímetros por la altura de 3 centímetros. Dividido 2 es igual a 6 centímetros cuadrados. El área del rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2 y los 4 ángulos son iguales. El área es área igual a largo por ancho o base por altura. Vemos aquí que la base de este rectángulo tiene una medida y la altura tiene otra. En el ejemplo nos pide que hallemos el área de un rectángulo que mide 5 metros de largo y 2 metros de ancho. Vamos a hacer 5 por 2 que nos va a dar igual a 10 metros cuadrados. Quiere decir que el área de este rectángulo es de 10 metros cuadrados. Ahora vamos a ver el área del cuadrado. El cuadrado tiene todos lados iguales y los ángulos también. Entonces el área va a ser lado por lado o lado al cuadrado. El ejemplo dice hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 14 centímetros. Vamos a saber que la solución es hacer 14 por 14 que me va a dar como resultado 196 centímetros cuadrados. Recuerden estudiar todas las fórmulas para poder resolver cada actividad correctamente. Ahora sí comenzamos a trabajar.